Hola Chocolatero, mi nombre es Tate. Hola Chocolatero, mi nombre es Eri. Este es un nuevo video para nuestra presentación en nuestro nuevo canal que se llama Extra Chocolatero. Este es un canal muy diferente a los demás, aquí estaremos subiendo retos y cualquier otro video que se nos ocurra. Por ustedes, ustedes nos van a decir que es lo que tenemos que hacer y muchas cosas más. Bueno, una cosa que sí les queremos explicar es que nosotros no vamos a hacer un video con gran detalle, no vamos a estar editando mucho el video, sino que esto se está grabando con celular, también son cosas improvisadas, no tenemos ningún guión y nos gustaría que algún día pudieran venir a visitarnos, a hacer retos con nosotros y más que nada que estén con nosotros. Bueno, nuestros redes sociales van a estar abajo en la descripción, Facebook, mi Twitter, porque no tienen, no les gusta. Me gusta. Nuestro Facebook. Instagram. Y bueno, mucho más adelante ustedes nos pueden comentar todo lo que quieren que hagamos, retos, y si se atreven a hacerlo, pueden venir ustedes hasta acá. Nosotros les damos la dirección e incluso vamos a grabar con ustedes el video que quieran. Así que pongan sus retos aquí abajo en la descripción, están nuestras redes sociales y todo para que se comuniquen. Y qué más. En dado caso de que no puedan venir con nosotros, si quieran hacernos una video respuesta, nos etiquetan y nosotros lo esperamos subiendo en este canal para que vean a los demás que lo intentan. Espero que se suscriban, estén muy bien y qué más. Con esto se pueden dar cuenta de que no tenemos guión y que podemos hacer reverentas mamadas. Así que espero que estén muy bien, que la pasen súper genial y esperamos sus retos en el siguiente video. Compartan con sus amigos, compañeras, amigas, novias, exnovios, amantes, amantes, todo lo que sea. Nos estaremos viendo, mi nombre es Ale y otra vez, Edi, y aquí nos estaremos viendo. Gracias, chao.